Shhh, vale, vale, no se lo diré a nadie, es nuestro secreto entre tú y yo, ¿vale? Shhh, no se lo diré a nadie, no te preocupes Hey, ¿qué hay? Yo soy Eva, aquí estamos EvaVlogs y hoy estoy aquí en Adobe Y como podéis ver, el que lo está pasando aquí muy mal es mi pobre elfo que me he olvidado de quitarlo Y está ahí muriéndose el pobre, madre mía, pobrecito Y chicos, hoy, como habéis visto en el título, estamos en un vídeo en el que buscaremos unos papás A ver si nos adopta alguien interesante Madre mía, pero, pero, pero me voy a tener que cambiar la ropa, eh Porque voy vestido Santa Claus y como que van a decir Mmm, este es Santa Claus, tío, voy a adoptarlo A ver si me da regalos, no sé qué, no sé qué No, 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 hay que hacerse otra ropa Y también tengo que decir algo muy importante y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora, bis, lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí Para el que no lo sepa, ha salido la nueva temporada de El Fortnite, vale Y va a estar ahí dándole al Fortnite Y vamos a estar viendo cosas y todo, 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 todo Vamos a mirar todo, vale, así que podéis pasar por ahí Y lo vais a pasar very nice Y dicho esto, también tengo que decir otras dos cosas Es que tenemos un canal que se llama LDplays Hacemos todos los vídeos con cámara y os podéis suscribir ahí Si os volan todos los vídeos de Roblox Y aparte, podéis ver, pues, pues mi preciosa cara Tallada por los ángeles, madre mía Y también, tengo que decir otra cosita Y es que los que sean de Roquitos y Lulitos De verdad pueden usar el código de Estrellas Señor Daruli en su compra de Robux Que os ha ayudado un montón, un montón, un montón Dicho esto, hmm, tendría que hacerme ya una ropa También me tendría que poner de baby Hmm, así estamos de bebé Oh, 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 me gusta como te queda el traje este tío En plan así de bebé, queda súper guay, vale Nos ponemos así, nos vamos a poner en blanco Ok, estamos en blanco Y no sé si ponerme en plan navideño Mira, mira, me puedo poner así Me puedo poner así En plan, es que ya hace frío, tío Hace mucho frío Entonces hay que ponerse abrigadito Vale, llevamos esto Llevamos estos pantalones barrones Madre mía, voy a ser un bebé abuelo, tío A ver, a ver Vamos a ponernos un pelo Así, pues, en plan Yo tengo el pelo negro Pues vamos a buscar un pelo negro A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pelo negro podemos poner? Hmm, ¿este? Ostras, este pelo, tío, ¿no? Madre mía ¿Qué se pasa? Toda la mañana ahí peinándose los pinchos esos Ahí no, 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 no Ese no, ese no Y este, este, este Este es tan chulo, eh Madre mía Vale, pues nos vamos a poner Yo creo que No, este no, tío Que está calvo ¿Pero qué pasa con estos pelos? ¿Pero qué pasa? ¿Es mi cabeza? ¿O es el pelo que está calvo? O sea, ¿qué está pasando? Ve, cabeza de patata me voy a poner ¿Vale? Tengo la cabeza de patata ahora Vale, ahora no está calvo Ahora no está calvo Ok, ok Lo hemos arreglado Y ahora vamos a ponerle una cara En plan, pues, interesante Como algo Como, como De esta, ¿no? Que es como en plan de malvado Vamos a ponerle una cara ¿Qué es esta cara, tío? Mi personaje Vale, vamos a poner esta cara Esta cara me gusta, tío Mira, mira, mira Mira qué feliz está ¿Vale? Tenemos esta cara Tenemos esto Tenemos lo otro Vamos a poner el movimiento De robot Que me gusta mucho No, el de robot El de robot El de robot me mola, eh Pero no lo sé No lo sé Sí, el de robot Va a ser el de robot Y también vamos a poner Como, como algo Como algo en plan Para que se vea Que se vea que está en invierno Ahí está Tenemos esto de invierno Y vamos a ponerle un gorro también Un gorro Unas gafas Vea, vea Vamos a ponerle ¿Qué más? ¿Qué más te podemos poner? Amiguito Vamos a ponerte algo interesante No, esto son gafas, ¿no? Esto, aquí Aquí nada Aquí nada Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Dónde están los gorros? Aquí están los gorros Venga, venga Eh, hoodie Hoodie Ostras Hoodie ¿Y se escribe así? No Hoodie Ahí está Ahí está Mmm No me gustan ninguna Son todas felísimas Madre mía ¿Y esto? ¿Y esto qué es esto, tío? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Madre mía Vámonos de aquí Corriendo Me piro Me piro Me piro Esto ha sido horrible Yo no sé esos gorros ¿Quién los ha diseñado? Pero por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si parece ahí una No sé, tío Una bandarina Algo así Corre, 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 corre Corre, corre, corre Madre mía Están últimamente Lo de los bots estos De, de, de Estafas Tened mucho cuidado Porque ahora que se ha venido La Navidad En plan No sé No sé Como están poniendo cosas De Robux En el Adobe Y todo Creo que esta gente Está aprovechando Para intentar teamar Al máximo posible de gente Y creo que Es más Cuando salió lo de Halloween También pasó lo mismo Hubo como una oleada Así de, de, de la gente Esta chunga De los estafadores Poniendo las cosas estas De las páginas falsas Madre mía Vale, 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 vale Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Uy, me he chocado Con eso Que no me había chocado En verdad con eso Pero bueno Vale Hola, hola, hola Hay alguien aquí Halo, halo, halo Hay alguien aquí Sí que hay alguien Uh, bien Uy, tengo un sueño De verdad Hola Hola, hola, hola Vengo aquí ya Pues a que me adopten Y esas cosas Estoy durmiendo ahora Por eso no te digo nada Ya Hola, pequeñín Has sido un niño Bueno este año Estoy buscando niños Que se porten bien Para adoptarlos Jejeje Uuuu Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Yo me he portado bien Me he portado bien Uh, uh, uh Espera, espera, espera Ahí, ahí, ahí Que vea, que vea Yo tengo clase Soy aquí una persona Sea, 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 sea Sea, sea, sea En plan, no sé ¿Cómo se dice? En plan ¿Qué ha dicho? Déjame olerte Este tío es un raro Casi que no quiero que me adopte O sea, este tío es muy raro Eres un raro de esos Eres un raro Un raro de esos Que me has olido 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 Guarro ¿Por qué me está oliendo Este señor? Qué raro Qué raro que es usted Hombre Casi que me piro de aquí Tengo un olfato muy particular Y si te has portado muy bien ¿Cómo? Que saben que me he portado bien Porque me ha olido Guarro ¿Te adopto? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No sé si va disfrazado Este señor o algo Esto es muy raro Esto es muy raro Va un poco extraño Este señor Creo que tengo quitado Lo de las familias Pues sí, sí Lo tengo quitado Y creo que estará en plan ¿Por qué no me deja invitarte? Vale, vale Vamos a quitar el chat Porque me están Me están molestando Estos señores En plan malvados Madre mía Bueno Papá Papá Me ha invitado Me ha invitado Me ha invitado Me ha invitado Vale, vale, vale Pues pega Te subo aquí en su cabeza ¡Eh! No fastidies ¿Pero qué tiene esto? ¿Qué crack? ¿Qué crack? ¿De dónde ha sacado esto? Nunca me había fijado Tiene los cuernos fatal Puestos este bicho Madre mía ¿Qué quieres hacer pequeño? Yo tengo unos mercados Por Adobe ¡Uh! Pero puedes venir conmigo Sí Sí, vamos A ver, a ver O sea ¿De dónde ha salido este señor? Tío, ¿de dónde ha salido este señor? Mira Huevo australiano Huevo australiano Tradear Tradear Huevo australiano Papá Noel Papá Noel Tío, la ropa Empieza a trabajar, Santa Puedes tomarte un descanso Si quieres Vamos, vamos, vamos Vamos, papá Llévame Llévame ¿Por qué papá Noel lleva todavía? Que viene siendo el... ¿Cómo se llama? Los pantalones estos de como... Como verano, ¿no? Bañadón Lleva Hola 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 Oh Tiene, tiene, tiene un... ¿Qué es eso? Un regalo Tiene un regalo Ten un regalo para ti Por haberte portado bien Llevar una ropa tan bonita Disfruta feliz navidad Oh Woohoo Woohoo Woo Está enfermo Gracias al huevo australiano Woohoo Woohoo Uh, le ha tocado un oso ¿De dónde ha salido ese oso? Uy, ese oso Qué raro, ¿no? Nunca he visto ese oso ¿Qué le ha tocado? Eh, stick No sé qué No sé qué le ha tocado Madre mía Ok, ok Hoy me he puesto enfermo Y me lleva Me está llevando Me está llevando Vamos, vamos, vamos Hola Hola, médico corazón ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va la vida? Es hora de ir a la escuela Uy, ¿qué dice? Me, 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 me Hola, adiós Adiós, señora No me voy Le está pidiendo más regalos al Elfo Espero que no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Madre mía ¿Cómo se lo toma esta gente? ¿En serio, no? Esto de... Mira, a ver Las orejas esas, tío Vaya, parecen de verdad, eh Pero no sé Este trabajo me hace tan feliz Me llena de alegría Me encanta ¿Qué trabajo? Pero, a ver Está trabajando en plan De dar regalos a la gente Oh, mirad, chicos Por cierto Si no lo habíais visto Que creo que sí Mira, mira, mira Aquí está la nueva zona Y el dragón ¿Qué dijimos? Ahí está el dragón ¡Madre mía, chaval! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué dragón más grande? Papá Esto me da miedo Vámonos de aquí Papá Papá ¡Qué miedo! Vámonos Que nos... Que nos va a comer ¡Oh my God! Que nos come Dragona, ¿cómo estás? ¿Cómo que cómo estás, tío? Que nos va a comer Que nos va a comer Vámonos de aquí Por Dios Madre mía ¡Qué sitio más chungo! ¡Qué sitio más chungo! ¡Ostras! Es demasiado grande Es demasiado grande ¿Y ese trineo estaba ahí? ¿O lo han aparcado? ¿Qué es que está pasando? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Eh, papá Papá Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que me da esto mucho miedo Santa Claus ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Hola! Hola, Santa Claus ¿Qué tal? Buenas tardes Usted parece un robot, ¿eh? Otro regalo para ti Espero que el año que viene Te portes un poquito mejor No me gusta que te enfades tanto ¡Oh! ¡NICE! ¿Le va a dar el regalo a Santa? ¡Uy! ¡Venga, venga! Que se lo dé, que se lo dé No, no Creo que no se lo puede dar Creo que no se lo puede dar ¡Oh my God! No dejas que te dé artículos ¡Oh! Claro, porque es Santa Claus Porque es Santa Claus Él no necesita artículos ¡Ay, ay, ay! De verdad, de verdad Él ya lo tiene todo, hombre Mira, mira ¡Ostras! ¡Uy! Que casi se muere ahí un señor ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal? Eh, nos ha llamado amigo Santa Claus Soy amigo Santa Claus, ¿eh? Como no os portéis bien Le voy a decir Que no os dé una caca Mira, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Santa Claus? ¡Oh, no! Se ha transformado en un bicho ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha convertido en el muñeco de Michelin! ¡Corre, corre! ¡Ostras! Se ha convertido en un bicho blanco Voy a decir Papá Papá Tengo Tengo frío Vamos A tomar algo ¿Te cuento un secreto? Sí, sí, sí Cuéntamelo ahí Ahí está, ahí está Mira, me ha entendido Me ha entendido Me lleva a la única zona Que hay tropical de aquí todavía Vamos, vamos, vamos Porque la zona de dinosaurios Ah, ha volado, ¿no? ¿Me suena? Sí, creo que sí Creo que sí Creo que ha volado Ha volado No te preocupes, papá Me lo compro yo A ver, eh Un té ¡Oh! Me ha caído el suelo ¡Eh! Me ha dado, me ha dado, me ha dado un té ¡Hola! ¡Oh, gracias! ¡Uh, uh, uh! ¡Madre mía! ¡Eh! Vale, a ver Cuéntame, papá Madre mía Ese gorro ahora que me fijo No es un poco molesto Pequeño Dime, dime Dime, papá Dime, dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Que yo me estoy tomando aquí Mi té ¡Mmm! En realidad tengo un secreto Y tengo que trabajar tanto Ahora en Navidad ¿Cómo? Tengo que trabajar tanto Ahora en Navidad ¡Ah! Que tiene mucho trabajo Vale, vale Le voy a decir No pasa nada No pasa nada, papá No pasa nada Puedes trabajar, ¿no? Yo no me fado Mira, mira Uy, no, me lo he equivocado Me lo he equivocado Iba a decir Madre mía Me lo he acabado, tío Aquí tengo otro Ahí está, ahí está La verdad es que esto no es un traje ¿Cómo? Es de no sé qué oficial Porque soy un elfo de verdad ¿What? Y tengo que ayudar a sentar Es un elfo de verdad Ya decía yo, tío Las orejas esas ¿De dónde las había sacado? Son demasiado realistas Como ha sido un niño tan bueno Tengo el mejor regalo para ti ¿Cómo? 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 Yo quiero, yo quiero ¡Uy, chaval! Pero, tío ¿De dónde ha sacado eso? Pero si eso Eso no le cabe en el bolsillo ¿En serio? ¿En serio? ¿What? ¿What? ¿En serio? ¿Me va a dar un regalo? ¿What? ¿Me ha dado un regalo gigante? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver, a ver, a ver Que me toca A ver, que me toca ¡Para! Un monociclo de pizza, chaval Ahora puedo ir todo rápido a los sitios ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Wow! ¡Me ha dado un regalo gigante! Pero esta gente, tío O sea, que increíble Ahora tengo que seguir haciendo feliz a la gente Oh, yo lo entiendo, lo entiendo No se lo cuentes a nadie, eh Vale, vale Vale, vale No, no se lo cuento a nadie Bueno, no os he dicho nada, eh No digáis nada Todo el mundo calladito Todo el mundo Vale, vale No se lo diré a nadie Es nuestro secreto Entre tú y yo, ¿vale? No se lo diré a nadie No te preocupes Y sigue siendo tan bueno como siempre ¡Bien, bien! ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡Uh, uh, uh! A ver, saludo ¡Saludo! ¡Je, je, je, je! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, mira Ahí se va a repartir más regalos ¡Madre mía! ¡Y se pira! ¡Y se pira con más regalos! ¡Madre mía! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Madre mía, chicos! Yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí Así que, pues, bueno, chicos A vosotros os ha gustado Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal El link que estará en la descripción Y en nuestra pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!